Gracias compañeros en el estudio, nos encontramos desde el hospital San Felipe donde se están atendiendo con normalidad ya las citas desde el día de hoy y cómo se van a reprogramar las citas para las personas que perdieron por lo del paro de transporte, doctor Rubén Muy buenos días a todos, estamos contentos, ya se retomó la consulta normalmente, el problema de las citas es este hay un grupo de pacientes que cronológicamente se van apuntando para días estos pacientes que perdieron cita lógicamente no se van a dejar para 4 o 6 meses sino que lo que se va a hacer en este caso es los médicos, los cirujanos que son gente de muy buena disposición y muy colaboradores van a ver su cupo normal, pero estos pacientes los van a ir agregando en días sucesivos, corriente, de lunes a viernes, 2, 2, 2 hasta cubrir el cupo de los pacientes que no alcanzaron porque perdieron por los impases que ha habido En caso a los pacientes que tienen que ser intervenidos quirúrgicamente ¿Cómo se reprograman esa cita? Bueno, aquí es por prioridades, hay pacientes que ya son prioridad y están planificados la gente desconoce esto, que hay todo un corredor antes de que un paciente entre a una cirugía donde se hacen exámenes, evaluaciones prequirúrgicas y eso no se puede perder entonces a los que más nos conviene es a nosotros agilizar esto entonces la manera es agregándolos sucesivamente de lunes a viernes por así decirlo, lunes 2, martes 3, según la demanda que el cirujano tenga Ok, también vamos a hablar con parte de las personas que vienen a cita a esta hora de la mañana aquí al hospital San Felipe vamos a ver con quien dialogamos aquí si me acompaña Joche buenos días, usted viene a cita al hospital no, a consulta ¿a consulta? ¿y la van a atender normal? sí ¿usted es joven? ¿viene alguna cita al hospital? a consulta también ¿a consulta también? ok, vamos a ver, bueno, la gente se aparta cuando miran las cámaras ¿usted viene a consulta o a cita? a cita ¿y la van a atender normalmente? sí, la van a atender ¿usted no perdió su cita? no, no la he perdido ok, bueno, esta es parte de las reacciones que tenemos por parte de los pacientes que vienen a buscar atención médica al hospital San Felipe como lo decía el doctor Rubén Juárez, jefe del departamento de citas y de aquí del hospital San Felipe las citas están atendiéndose normalmente las personas que perdieron la cita van a ser integradas en la lista para que no puedan perder esa cita este es nuestro reporte a esta hora de la mañana con José Aviles en cámara, les informó Fernando Banegas